El comercio sigue activo, sigue trabajando, por supuesto que hay mucho menos movimiento que un día normal de un jueves común, pero bueno, se sigue abriendo, yo creo que por la tarde va a mejorar un poco y va a haber más gente en el centro trabajando. Considerando este tipo de azuetos o feriados, el azueto, el feriado, ¿cómo influye dentro del movimiento comercial, considerando que se fueron agregando en el tiempo días así? Sí, tanto los azuetos como los feriados puente, a nosotros en lo que es Chaco, en resistencia fundamentalmente, nos afectan demasiado porque no es una zona turística netamente, se está desarrollando como turismo de reunión y demás y bueno, también el comercio se tiene que ir adaptando a este tema, no solamente quedarnos en las quejas, sino vamos a tener que volcarnos a hacer algunas acciones de venta para esos días, porque son varios días en el año, casi 19 días, si sacamos la cuenta tenemos prácticamente un mes menos de trabajo en el año, tomando en cuenta las vacaciones del empleado. Es bueno, estoy agregando también lo que es lo tradicionalmente relacionado con los domingos. Sí, por supuesto, son muchos días que el comercio local no puede trabajar y bueno, y los costos siguen, del 1 al día hay que pagar los alquileres, hay que pagar los sueldos, hay que pagar igual, así que ya hay que ahondar en ver cómo lo vamos solucionando, este año tuvimos varias alternativas de acciones de negocio y vamos a ver este año que viene y lo que resta de este año con qué acciones de negocio seguimos desde Cámara de Comercio. Bueno, considerando la cercanía de las elecciones en Cámara de Comercio y entre las propuestas que vienen por parte de la lista que acompaña Alfredo González, ¿se va a trabajar fuertemente sobre esta temática, sobre el tema de mejorar y acondicionar lo que tiene que ver con los ingresos al comerciante? Sí, justamente nosotros tenemos que revalorar y tenemos que volver a ser la ciudad comercial del NEA como fue Resistencia, en ese trabajo estamos, de hecho las acciones se están realizando ya todo este año, vamos a seguir lo que queda el año y el año que viene tenemos gran programa para seguir desarrollando, hasta inclusive la Expo PYME que lo vamos a realizar el año que viene. Bueno, se acerca Emprender 2015, ¿de qué se trata, dónde se espera esto, para qué fecha? Sí, la Comisión de Jóvenes Empresarios de Resistencia y de la FECHACO, justamente con la Cámara misma, tiene el honor, junto a CAME y el Ministerio de Industria y Empleo de la provincia, a través de Sebastián Lifton y el gobierno provincial, poder realizar este evento muy fuerte, realmente muy bueno, que se realiza una vez en el año en el país y bueno, se lo hace aquí en Resistencia, te vuelvo a reiterar, con el gran apoyo del Ministerio de Industria y la CAME. Más de 2.000, 2.500 jóvenes de todo el país van a disertar y van a estar aquí el día 8 de septiembre en el Centro de Convenciones del Casino Gala, donde también va a estar disertando Manuel Contemponi, de Ex Puma, también va a estar el CEO de Café Martínez y el señor Nitti, que es fabricante de un bastante conocido a nivel mundial de Alpargatas y bueno, premiado a nivel mundial con su forma de negociar. Vamos a empezar ¡Suscríbete!